Este corazón no te hizo tonto Este corazón no te enamoró Todo lo que hacía era vacilón Yo no imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo perdón el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando camino me puedes matar Yo no pensé lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor He sentido amor Solo tu amigo ¡Eso es algo! Este corazón nunca hizo tonto Este corazón no te enamoró Todo lo que hacía era vacilón Yo no imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Nunca imaginé, nunca imaginé Nunca imaginé que iba a ser de ti Te empecé a llamar Me olvidé que fui ¡Cuál es tu amigo! Eso es todo, eso es todo, sí, 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 traen ambiente los de Tecachilicua, compadre, y toda la gente de Veracruz, de Jatocán, compadre, aquí presente, bailando y gozando, con los ángeles de la cumbia, compadre, ánimo, 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 seguimos, seguimos con más rolas, compadre, seguimos con más ambiente, ¿qué tenemos por ahí, compadre?